... Vamos a dar un minuto de acto, para los que no me conocen, soy Manolo Corvera, soy profesor de la Universidad de Cantabria y pertenezco al grupo ciudadano que se creó como Pasaje Seguro Cantabria desde sus inicios, es decir, cuando por primera vez empezamos a reunirnos una serie de gente, sobre todo con motivo de una movilización como cada nivel europeo el 27 de febrero, en el que nos planteábamos hacer una marcha, se planteaba como una marcha como una marcha europea contra lo que estaba pasando, la gravedad de los sacos de nivel y eso estaba pasando, que fundamentalmente en esos momentos lo que era más relevante pues era el estancamiento, el tapón que se estaba formando en Grecia por la llegada de unos 80.000 refugiados que había en ese momento, por repartidos entre Desbos, Ilomeni, Puerto de Pireo y bueno, varios lugares más o menos importantes en Grecia. Esa era un poco el inicio de la cuestión, conseguimos sacar una movilización, por cierto aquí en Cantabria en un día que no nos acompañó nada, un día con mucha lluvia, pero se consiguió movilizar una serie de gente aquí en Cantabria. Evidentemente cuando acabamos con esta movilización, que había sido lo que había impulsado el grupo pues la cuestión fue que nos planteamos inmediatamente que había que seguir, que esto no se acababa y mucho menos con esa movilización, que el tema, el problema era largo, era de largo plazo no se iba a solucionar en un día y que había que seguir manteniendo esta organización de este movimiento. En principio lo que hicimos fue establecer dos frentes porque aparecieron de por sí, ¿no? Un frente de cooperación en el que, bueno, pues una serie de gente estaba trabajando ya recogiendo sobre todo en aquel momento ropa porque las condiciones meteorológicas en ese momento eran duras y se planteó como una línea, un frente importante de la movilización de este grupo de pasaje seguro Cantabria y otra que era más bien, pues que tenía como objeto sobre todo la difusión, la sensibilización y la organización también de movilización porque entendíamos que había motivos suficientes para esta movilización en Cantabria y en el resto del Estado y desde luego también en el conjunto de Europa. Razones, bueno, pues que tienen que ver en primer lugar pues con la vergonzosa calificación del problema económico desde la Unión Europea a un problema humanitario de dimensiones colosales, entonces no lo entendíamos y además no lo entendíamos en el sentido de que había países que se consideraban mucho más pobres, que son mucho más pobres como Jordania o como Egipto o como la propia Turquía que llevaban cogidos desde el principio de la guerra pues ya a millones de refugiados en esos países. Por lo tanto, no entendíamos que la Unión Europea disculpase o pusiese como disculpa que era un problema económico. También en la medida en que consideramos que Europa no está sentada de responsabilidades en este conflicto, es un conflicto en un área que evidentemente geostrategia, geostratégicamente es muy importante y Europa desde el propio occidental juega un papel también en ese sentido sin entrar ahora a describir qué tipo de papel y en qué sentido. También incluso entendíamos que uno de los elementos que estaba creando dolor, sufrimiento, el DAES, estaba armado y financiado claramente desde Arabia Saudí, que Europa y en concreto España tenía ventas importantes de armas a ese país, por tanto también hacía cierta responsabilidad en eso y sobre todo responsabilidad en lo que se refiere al bloqueo de fronteras y en lo que causaba ese bloqueo de fronteras. La búsqueda de vías inseguras, vías inseguras que estaban causando muertes, un número de muertos bastante importante y que estaba fomentando la aparición de mafias también en ese sentido. Nos parecía vergonzoso y nos parece vergonzoso la subcontrata de la externalización, un poco que se hace de ese problema económico que señalaba Europa a través de esa compra por 6.000 millones de euros a Turquía del control de fronteras, esas devoluciones en caliente que se planteaban en ese tratado, se plantean en ese tratado de Turquía y la Unión Europea y entendíamos que además la calificación de Turquía como país seguro, que era una de las justificaciones en la directiva, en el artículo 33 de la directiva europea, pues era absolutamente falso. Turquía no podría considerarse como un país seguro. Turquía no tiene legislación clara con relación al tema de los refugiados. Turquía tiene intereses en este momento en ese conflicto, está tratando de tener un papel hegemónico, compitiendo con Irán en la zona. Turquía además está bombardeando en estos momentos a las poblaciones sirias de acuerdos kurdas en Siria, está teniendo parte activa en el propio conflicto y todo ello lo hacía un país no aceptable desde nuestro punto de vista para esta cuestión. Por tanto, lo consideramos no solamente ilegal, sino lo consideramos también injusto, lo considerábamos absolutamente impresentable este tipo de tratado. También nos movilizamos o también planteamos movilizarnos contra el propio gobierno español, por la actitud que ha tenido el gobierno español. En primer lugar, porque Rajoy suscribe, como sabéis bien, este tratado de Turquía-Unión Europea estando en funciones y además teniendo en contra a la mayor parte del Parlamento, exceptuando el PP, que votan en contra de este tratado, y a una parte muy considerable y cada vez más activa de la sociedad civil, que también se siente arregozada, en cierto modo, por este tipo de cuestiones. Lo que nos hemos estado encontrando hasta ahora ha sido una respuesta positiva de una parte relativamente importante de la sociedad civil. La sociedad civil está cooperando mucho más, desde luego que los gobiernos, incluso está pidiendo canales de colaboración, está pidiendo canales de participación de alguna medida. Está recogiendo ropa, hay ofrecimientos directos de personas de acogida a los refugiados que lleguen, también pequeñas instituciones como municipios, parroquias o incluso la universidad, en cierto modo, se ha planteado también la posibilidad de acoger en residencias, etc. Por tanto, sí hay una respuesta que entendemos positiva, nos parece muy importante, pero esa respuesta, sobre todo en lo que se refiere a la colaboración, choca con un elemento que nos parece central, por eso nos volcamos más en él. Y ese elemento es que los profugiados no llegan, es decir, que donde se encuentra el problema básicamente es en el bloqueo de fronteras y a partir de aquí es donde hay que trabajar. Lo más importante, lo que creemos más importante es ese desbloqueo de las fronteras y ese desbloqueo de las fronteras creemos que tiene que llegar por la vía de seguir extendiendo el tema a la sociedad civil, de seguir sensibilizando a la sociedad civil para que sea cada vez más consciente de esto y que exija cada vez en mayor medida a las autoridades competentes que tomen, que tomen en sus manos el problema y que actúen con relación a él. Un poco en esa línea de extender el tema a la sociedad civil y al conjunto un poco de la sociedad, nos planteamos la extensión desde Pasaje Seguro Cantabria a la Universidad, por varias razones. También entendíamos que hay sensibilidad en buena parte de la comunidad universitaria, pero queríamos seguir trabajando en la sensibilización de esa comunidad universitaria. Formamos un grupo, el Grupo de Pasaje Seguro Universidad de Cantabria, en el que formamos parte los diferentes colectivos, hay gente del TBI, hay gente del PAD, personal de administración de servicios y hay estudiantes, todos juntos porque en este caso suponemos que esa es la manera de trabajar y de sensibilizar a la comunidad universitaria. Y no porque tengan de ser alguien más dentro de la sociedad civil, sino porque consideramos un poco que la universidad tiene que tener un papel fundamental en este caso. Tiene que recuperar de alguna manera su función crítica dentro de lo que se tiene la sociedad, por tanto tiene que tener ese papel. Y así lo han entendido en cierto modo también la CRUE, por ejemplo, que ya ha hecho varias declaraciones, en primer lugar hace ya algún tiempo, en septiembre, pues planteándose la integración, en el caso de que hubiese la integración de refugiados dentro de la universidad, actuando de esa manera. Y ya últimamente el 8 de abril me parece que ha sido una declaración de una CRUE en la que se plantea condenar también en este caso el Tratado de Turquía-Unión Europea, este tratado al que me refería anteriormente y que el rector de esta universidad, pues en cierto modo, aunque no hubiese gustado, que no hubiese estado hoy aquí, no hubiese manifestado públicamente, bueno, pues al menos por vía de correo electrónico nos ha comunicado que efectivamente está de acuerdo con esa declaración de la CRUE y también con el manifiesto que nosotros estamos haciendo circular y que podéis encontrar aquí. Bien, por eso un poco, por esas razones, lo que hemos intentado es con este acto trasladar el debate aquí a la universidad. No al vergonzoso tratado entre la Unión Europea y Turquía para la devolución de las personas refugiadas. Pasaje seguro Universidad de Cantabria rechaza el acuerdo suscrito el 17 de marzo entre los estados de la Unión Europea y Turquía para la devolución en caliente de las personas que llegan a sus puertas huyendo de la guerra y la pobreza en busca de refugio o asilo. El Club de la Unión Europea ha convertido a esos miles de personas en mercancías. Ha vendido a Turquía la acogida de cientos de miles de personas sin recursos y demandantes de refugio o asilo a cambio de 6.000 millones de euros, de la revisión de la política de visado a la población turca y de la aceleración de las negociaciones de integración en la Unión Europea. Mientras, países más pobres como Líbano, Jordán y Egipto, la propia Turquía llevan acogidos ya más de 2 millones de refugiados. El cierre general de fronteras europeas que ha dejado atrapadas en Grecia a miles de personas desesperadas incumple la propia legislación europea internacional. Se salta la Carta Europea de Derechos Fundamentales. La Convención de Ginebra, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, infringe el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como justificación, la Unión Europea apela al artículo 33 de una de sus directivas, que contempla el rechazo de una petición de asilo si quien lo solicita procede de un país seguro. De ahí que con el Tratado de la Unión Europea considera a Turquía un país seguro y un posible nuevo socio, sin importarle que carezca de legislación en materia de derechos de refugiados y que sus libertades democráticas estén muy limitadas. Hace de este modo oídos sordos a las quejas de las personas atrapadas en Grecia sobre el tratamiento que les dieron los turcos a su paso por el país y tampoco tiene en cuenta su reiterada violación de los derechos humanos con la población kurda. Nuestro presidente en funciones, Mariano Rajoy, suscribió dicho tratado a pesar de la posición mayoritaria del Congreso de los Diputados. 227 votos en contra que dejaron al PP solo en esta decisión y lo hizo a sabiendas de que la ciudadanía nos llenaba de oprobio. Vergüenza e indignación. Parece que sus obligaciones con los gobiernos de los otros Estados miembros son mayores que las que tiene con la ciudadanía de su país, que a día de hoy ignora cuáles son los verdaderos compromisos de acogida y asilo. España asumió aceptar a 16.000 refugiados, aunque pronto supimos que no serían más de 2.739. ¿Por qué? Lo cierto es que solo han llegado 18. Un juego de cifras que a menudo parece olvidar que se habla de seres humanos, de personas que sufren las consecuencias de las estrategias geopolíticas de los países ricos. Estas mismas naciones que les niegan el refugio o el asilo. Mantenerse indiferente a la mayor crisis humanitaria que estamos viviendo y que nos toca tan de cerca es tanto como reconocer que nos estamos deshumanizando, que hemos perdido nuestra capacidad de empatía, que no nos importa ser cómplices de la política de nuestros dirigentes, quienes han saltado su propia legalidad para defender sus intereses. Tenemos que rechazar firmemente esa política y colaborar para aliviar el sufrimiento de las personas atrapadas en una gran trampa mortal. Hoy todas las instituciones del país, desde las corporaciones municipales de los ayuntamientos más pequeños, a los parlamentos autonómicos y también las instituciones autónomas como la universidad, deberían seguir el ejemplo del Congreso y rechazar explícita y públicamente el vergonzoso tratado de Bruselas-Sancara y al igual que la ciudadanía viene haciendo, manifestar que no en nuestro nombre. Por eso, Pasaje Seguro de la Universidad de Cantabria anima a la comunidad universitaria a pronunciarse suscribiendo a este manifiesto, tanto a través de sus representantes, rectorado, decanatos y departamentos, como de las personas individuales que los componen. No el vergonzoso tratado. Pasaje seguro ya. No es un tratado, es un atentado. No es un tratado, es un atentado. No es un tratado. es un atentado muy bien es ilegal ningún ser humano es ilegal ningún ser humano es ilegal ningún ser humano es ilegal 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 ¡Gracias! Gracias a todos, un aplauso para todos, gracias, tener conciencia, así que somos pocos, pero poco, poco, todos unidos. Gracias a todos.